Te gusta, te gusta, lo sientes, lo sientes, porque te hace bailar, porque te hace gozar, muévete un poquito más, muévete un poquito más, la gran familia Sol de Oro, Tauca, con la dirección de Celso Melón Ruiz, conquistando pueblos, distritos, provincias, departamentos y todo un país. Y ahí está mi amigo Raúl Caballero, con Producciones Caballero, borrachito y negro yo, yo no sé, ¿por qué tanto he tomado? Mi reloj se lo han robado, mi casaca se lo han llevado, triste y solo quedo yo, borrachito y negro yo. Yo no sé, por qué tanto he tomado, mi reloj se lo han robado, mi casaca se lo han llevado, triste y solo quedo yo. Borrachito en las cantinas, borrachito en los pueblos, borrachito en todas las fiestas, con mi amigo Dilbert Traglaviña, con mi amigo Petra Eljara. Borrachito en las cantinas, borrachito en los pueblos, mi amigo Petra Eljara. Borrachito está tu cuchicuchi, Andy Olivares. Dos, dos, dos cajas más por favor. Borrachito en las cantinas, borrachito en los pueblos, borrachito en los pueblos, borrachito y negro yo, yo no sé, ¿por qué tanto he tomado? Mi reloj se lo han robado, mi casaca se lo han llevado Triste y solo quedo yo, borrachito llego yo Yo no sé, por qué tanto he tomado Mi reloj se lo han robado, mi casaca se lo han llevado Triste y solo quedo yo Llegó con su caja de cerveza, Rita Bedón Sirve, sirve Rita, que quiero tomar contigo Y quiero ponerme a bailar, eso sí Sí, sí, sí Bien bailadito, bien gozadito, bien movidito Seguimos bailando, seguimos gozando, poquito a poquito, suave, suavecito Ahora, suavecito mami Siéntelo, siéntelo, siéntelo Llegamos al hermoso pueblo de Chasquitano Barranca, vuelve en casa, chimpote ¡Ey! 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 Llegamos al hermoso pueblo de Chasquitano Llegamos al hermoso pueblo de Chasquitano